¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macrame en este canal todos los martes. Así que si te gustan las manualidades o el macrame, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas de nada. Hoy les enseño a hacer este anillo que les juro no puede estar más fácil y queda demasiado bonito. Realmente a veces las cosas simples son las más bonitas y este es un claro ejemplo de él. Así que espero les guste mucho, lo hagan porque también es muy rápido de hacer. Y me manden sus fotitos para las recopilaciones. Así que ya empezamos con el tutorial. Comenzamos dejando nuestras hebras de 30 cm en la tabla con piensa y después las de 50 cm las colocamos a cada lado. Una a cada lado por supuesto como se ve en el video. Vamos a comenzar tomando las hebras del medio y con ellas vamos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Aquí les dejo bien lentito como se hace el nudo, pero también tengo el tutorial de nudos cordón en mi canal para que lo vayan a ver y así no se pierden. Y porque también vamos a seguir haciendo lo mismo con el hilo del lado izquierdo. Ahora con la hebra del lado derecho hacemos un nudo cordón, esta vez hacia la izquierda sobre el siguiente hilo que tenemos. Vamos a pasar una mostacilla de estas pequeñitas sobre el segundo hilo. Y ahora esta hebra sobre la que pasamos la mostacilla la vamos a pasar como hacia el lado derecho completamente. Y hacemos un nudo cordón hacia la derecha sobre la hebra del extremo derecho, de esta forma. Si se dan cuenta acá los hilos por detrás se cruzan, pero es la idea para que quede bien hecha la forma y la mostacilla quede bien puesta también. Y ahora con los otros dos hilos del lado izquierdo que nos quedan, que también se van a cruzar, vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda de esta forma. Y ahora con las hebras del medio vamos a tomarlas y hacer un nudo cordón hacia la derecha al igual que lo hicimos al principio antes de colocar la mostacilla. Y ahora aunque usted no lo crea vamos a repetir exactamente lo mismo todo el rato. Por el lado izquierdo hacemos un nudo cordón hacia la derecha y después por el lado derecho hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Siempre vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento. Ahora vamos a pasar la mostacilla sobre la segunda hebra al igual que le hicimos anteriormente. Y esta misma hebra sobre la cual pasamos la mostacilla hace un nudo cordón hacia la derecha sobre la hebra del extremo derecho. Y con las otras dos hebras que nos quedan hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Y ahora para cerrar nuevamente su mostacilla de esta forma van a hacer con los hilos del medio un nudo cordón hacia la derecha. Y nuevamente hacemos exactamente lo mismo. Las hebras del lado izquierdo van a hacer un nudo cordón hacia la derecha. Las hebras del lado derecho van a hacer un nudo cordón hacia la izquierda. Y aquí nuevamente pasamos nuestra mostacilla siempre sobre la segunda hebra. Y esta misma va a pasar hacia el extremo derecho para hacer un nudo cordón hacia la derecha sobre la hebra del extremo derecho. Ahora con las hebras que nos restan en el lado izquierdo vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda. Y con las hebras del medio cerramos con un nudo cordón hacia la derecha. Y hacemos exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Y vamos a repetirlo unas cuantas veces hasta que obtengamos el largo deseado de nuestro anillo, dedo. Por supuesto tiene que quedarle bien a ustedes si es que es para ustedes y si no tienen que tener una medida estándar. En mi caso yo hice 11 repeticiones de esto mismo y por supuesto agregué 11 mostacillas. Pero yo igual tengo los dedos como pequeños y me quedó bastante grande el anillo pero ahí ustedes van viendo y van probando. Y vamos a repetirlo unas cuantas veces hasta que obtengamos los dedos. Nociente 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 N Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y más o menos así les deberían quedar sus anillos. A mí me encantaron porque son demasiado simples, pero son demasiado bonitos. Tienen como un detalle muy como elegante. Así que espero les guste mucho. Espero lo hagan. Aquí lo hice en dos colores. El gris es más chiquito. El gris es más chiquito y el amarillo es un poquito más grande. Muchísimas gracias por ver hasta este punto. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden que subo video todos los martes. Así que no se los pierdan porque siempre estoy trayendo nuevas ideas y mejores por supuesto. Les mando un beso gigante y que tengan una hermosa semana. Chau, chau.